Wow, tú te fuiste y no dejaste Con un dolor tan grande quiero confesarte Como tú ninguno, como tú no habrá uno Papá Dios te cuidará bien, te lo juro siempre Te recordaré por siempre Hermano mío, el corazón no te miente No te miente el corazón, no te miente No te miente el corazón, no te miente Amigo, es aquel que a ti te da la talla Es aquel que a ti te brinda todas sus palabras Palabras que tú quieres pero las rechaza Que en la buena y en la mala no te da la espalda Aquel que a ti te dice amigo no te pongas triste Y cuando viene a ver fue porque ya tú la mordiste Aquel que a ti te da, te quiere de verdad Es aquel que quiere tener tu amistad Amigo, amigo, de verdad, un soldad Palaga tanto, hindi corazón quebrá O mamá te llora, báfre de pensar Una nos lo hayo en el sinabag 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 Lo que te aduelo mi O nunca no sincera amistad Palabra nang fue mi corazón Tawardo saca Recuerdo nang bonita Tu balag atras Ay, mi romanzo Segan a paz Forza ni familia Nang abibo de que te llena Corazón Y en de pena Quien porra pensa O algo así No sosodeta Destino eta Nos tengo que absente Papadios Ay, mi romanzo El dolor de corazón Nos tengo que entregar Ni de fin de año Nos tengo que absente Abri un año nuevo Que el dolor Nos torza Algo que volta De un reino Dicen yo Amigo, amigo, de verdad, un soldad Palaga tanto, hindi corazón quebrá O mamá te llora, báfre de pensar Una nos lo hayo en el sinabag Una nos lo hayo en el sinabag Que todo hindi ropa y preta Ropa y loic Una nos lo hayo en el sinabag Una nos lo hayo en el sinabag Hoy aquí, el journey, un llave clave Siempre está guata, te junto con un inseparable Na gran y nos saqueras, que el trot sale y pasa preto Si el vacilar va o palo, sin un regret Una cubota que llora, puta Ya ni siempre está guata, son puta, llega y puta bra Real G, real soul, jera sin aquí Yeremi, nos lo hayo en el sinabag Papaya sin hayo en el sinabag Lagando tanto, la brocha y lástima y cura son quebrá Pero botadrón y de papayos su braza Da aquí de nuestro día, sin perder ni esperanza Oficialmente voy a pensar aquí, chanil Papi su amor, pa botar hop y real El dolor que balaga atrás, la emoción que nos está haciendo conversar Si aquí no vi fuerza, se acabó la grima Y mi corazón lloré, está quedado a lograr Mis aquí, soy tu shonky, todo muy duro Pero botín con bistro, sigo y lucha para el futuro Botán, amigo de verdad, un soldado Balaga tanto, la gente cura son quebrá O mamá te lloran, pa fred a pensar Onde nos lo hayo en el sinabag Onde nos lo hayo en el sinabag Que todo hende, hop y bret, hop y loig Onde nos lo hayo en el sinabag Onde nos lo hayo en el sinabag Botán, amigo de verdad, un soldado Balaga tanto, la gente cura son quebrá O mamá te lloran, pa fred a pensar Onde nos lo hayo en el sinabag Papi, gracias por lo que me hiciste en el sinabag Papi, gracias por lo que me hiciste en el sinabag Papi, gracias por lo que me hiciste en el sinabag Cifro, papi, gracias por lo que me hiciste en el sinabag Si se gana paz, me rumam Joel Flow Mergen Jeje Daddy Chanir Silubida AAB Music 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 Gracias.